Su nombre lo dice todo, Oscar Dorantes, Calígula Que quedan los momentos, que quedan los recuerdos, divinos de amor Sabes, el tiempo regresa del reloj Sabes, las manos cubren mi corazón Y no quiero olvidarte, no puedo cambiarte Seré siempre el mejor Que llegues en la sangre, ansiedad pura plaza Mejor regresar, tus sueños que no podré ser Que llegue yo en la sangre, ansiedad pura plaza Te nunca soltaré, hasta morir junto a ti Se lees, tus cartas siempre están junto a mi Se lees, pero abren las alas Dejo frisos del alma, dejo brillos de magia Este eterno amor Sabes, que yo siempre tuviste razón Sabes, que la mano no la parece amor No es tu que hay adelante Y hasta el último instante De mi vida te amaré Porque llegue yo en la sangre, ansiedad pura plaza Se lees, tus sueños que no podré ser Porque llegue yo en la sangre, ansiedad pura plaza Te nunca soltaré, hasta morir junto a ti Junto a ti Porque llegue yo en la sangre, ansiedad pura plaza Nunca soltaré, nunca soltaré, hasta morir junto a ti Junto a ti Su nombre lo dice todo Oscar Dorantes, Calígula